hola que tal los saludo les habla angelo rico y a continuación les tengo una historia fantástica que tiene que ver con uno de los más prestigiosos gestores de hedge fund de wall street alguien de quien ya hemos tocado su biografía aquí en el canal él se llama bill ackman y precisamente durante la crisis provocada por el kobe 19 ejecutó una operación que se me hace la operación de trading más espectacular de la historia creo que es mucho lo que podemos aprender la contaré a continuación con lujo de detalles por favor no te la pierdas y en el final tendremos algunas conclusiones de las que aprenderemos un montón de cosas así que comenzamos si te viste la película de big short y quedaste sorprendido con la fantástica operación de michael barry seguramente después de escuchar esta historia de bill ackman estarás de acuerdo conmigo en que esta historia también se merece una película a bill ackman le llamaron por allá en marzo del año 2020 como mister hall is coming debido a su entrevista en la cnvc el 18 de marzo donde dijo que el infierno estaba en camino pero a los pocos días se mostraba muy optimista debido a sus compras en el mercado recuerden que hace poco publicamos aquí en invertir aprendiendo la historia con una de las operaciones más rentables no sólo de bill ackman sino de los mercados pero creo que a ese vídeo le faltaron algunos detalles que nos permitirían comprender mejor cuál fue la filosofía detrás de esta operación cuál fue el market timing utilizado y cuáles fueron los instrumentos financieros utilizados y cuál fue la evolución y el punto culminante de esta operación para los que no lo conocen de todas maneras bill ackman es un legendario hedge fund manager de wall street maneja alrededor de 6 mil millones de dólares con su empresa pública pershing square holdings y otros 6 mil millones de dólares de manera privada con pershing square capital management lp también es famoso por perder cerca de mil millones de dólares en un corto épico sobre acciones de herbalife pero de esto muy probablemente ya han escuchado hablar y de su enfrentamiento con car y can su némesis en el campo de las inversiones el hecho es que en febrero de este año en febrero del año 2020 ackman estaba preocupado por el kobe 19 y su probable impacto en los mercados en este sentido les escribió a sus inversionistas diciéndoles que había decidido proteger el portafolio contra caídas del mercado ya que pensaba que los mercados financieros serían frágiles ante los efectos de una posible cuarentena para lograr esto ackman compraría credit default swaps o cds a finales de febrero que básicamente son un seguro contra algún evento catastrófico michael barry el personaje principal de la película de big short hizo lo mismo en el año 2005 apostando que el mercado de hipotecas colapsaría ackman hizo exactamente lo mismo pero en el mercado de bonos corporativos por cierto comprar cds es un long no un short como dice la película de big short en sentido estricto al momento de comprar los cds como se aprecian este gráfico estos se traidiaban casi en mínimos con una probabilidad de default del mercado de 0,5 por ciento después todos sabemos lo que ocurrió la prima de estos cds se dispararía pero esto lo que quiere decir es que el mercado estaba priceando o traidiando los bonos como si fueran súper seguros ofreciendo un rendimiento mínimo y en ese sentido en su carta a los accionistas del 25 de marzo comentó que compró 27 millones en protección para su portafolio lo que no dice es que estos 27 millones debían pagarse mensualmente por cinco años lo que da un total de 324 millones por año en salidas de efectivo por pagos de cds si la caída del mercado de bonos tardaba un año en darse esto representaría un 6% de pérdida fija para su portafolio otro dato interesante es que la posición de ackman cubría 64 mil 700 millones de dólares alrededor de un 1% del mercado de bonos corporativos de los estados unidos y aquí volvemos a nuestra primera historia aquella entrevista en cnbc del 18 de marzo ackman estaba gritando hell is coming y diciéndole al gobierno que decretara una cuarentena pero la verdad es que el infierno ya se había desatado en los mercados en este momento ya su posición había aumentado considerablemente por el estrés del mercado de bonos y bill ya había vendido la mitad de sus cds no obstante ackman también reconoció en esa misma fecha que las acciones estaban a precios muy atractivos siempre y cuando se manejara la contingencia lo suficientemente bien creo que ni él vio venir el rally en uve patrocinado por jerome powell finalmente el 23 de marzo vendió toda su posición en cds en los mínimos del mercado la jugada maestra es que uso sus beneficios más de 2600 millones de dólares para aumentar fuertemente posiciones en renta variable sobre acciones de hilton o hogar hughes y berchard hathaway convirtiendo 27 millones en 2600 millones de dólares en apenas 30 días el rendimiento es tan absurdamente alto que no lo voy a leer sino que lo voy a escribir y es este porque como se lee esto y con esta operación para ese momento ackman ya estaba un 16,5 por ciento arriba calculando desde los mínimos del mercado cuál es la conclusión que podríamos sacar de todo esto bill ackman gritó fuego en aquella entrevista de la cnbc pero ya el mercado lo estaba gritando y él ya había cerrado con buenas ganancias en mi opinión es un trade mucho mejor que el de michael barry porque utilizó un market timing perfecto vendió sus cds en el momento en el que estos estaban en su mayor valor y compró acciones en el momento en el que éstas cotizaban a su menor valor y esto significó reinvertir sus ganancias en compañías a largo plazo pero a precios mínimos por otro lado michael barry tardaría dos años en tener la razón recuerden que estuvo a punto de cerrar su fondo porque tenía que pagar mensualmente estas primas sobre los cds y él anticipó la caída del mercado desde el 2005 y éste se lo vino a comenzar a caer en 2007 en el caso de ackman solamente se tardó en tener razón 30 días michael barry lo hizo a través de investigación ackman a través de intuición en su mayoría como dijo marx en sus memos durante la explosión del cobit nobody knows pero ackman sí sabía espero que podamos ver esta película de bill ackman en algunos años ya que estaría completamente merecida como lo acabamos de apreciar esta historia de bill ackman y su operación con cds y a continuación la ejecución de esta cobertura y con ese dinero comprar acciones en el momento más negativo para los mercados ha ocurrido a mitad de marzo de este año 2020 se me hace la operación de trading y de inversión más espectacular de todos los tiempos no solamente por la visión que él tuvo al principio sino también por el preciso market timing que bill ackman utilizó al momento no sólo de ejecutar sus cds es decir al momento de hacerlos efectivo y tener ese dinero para él sino que además lo aprovecha para realizar compras espectaculares sobre compañías geniales al mejor precio posible de la crisis aquí existen algunas cosas que debemos tener en consideración y era algo que me comentaba una persona hace poco a través de las redes sociales ángelo esto es mentira porque si todo el mundo lo supiera pues todo el mundo lo haría es verdad si todo el mundo lo supiera pues todo el mundo lo haría que es lo que ocurre que tú puedes conocer la herramienta tú puedes saber para qué sirve la herramienta de hecho tú puedes entender que el precio al cual se cotiza ese instrumento es atractivo pero incluso así tú no ver la oportunidad en aquel momento bill ackman había visualizado que el cobi 19 sería lo suficientemente contagioso como para obligar a las principales economías del mundo y también al mundo emergente a cerrar sus economías cerrar los negocios cerrar las fábricas cerrarlo todo y que eventualmente esto provocaría una gran ola de despidos y una gran ola de bancarrotas el tuvo esa visión cuando tú inviertes en algo tú lo que haces es una proyección acerca de lo que podría ocurrir con los datos que tú tienes en la mano es decir todos tenemos prácticamente los mismos datos a nuestra disposición pero yo puedo pensar hacer en términos de prospectar o en términos de prospección que puedo pensar que con esos datos podría ser esto y otra persona con esos mismos datos tener otra prospección y pensar que se puede hacer otra cosa diferente eso es lo que ha ocurrido todos tenemos prácticamente acceso a la misma información si es que tenemos el mismo nivel de educación financiera pero no todos haremos lo mismo con esa información allí está la diferencia por eso es que no todo el mundo hace lo mismo en el mismo momento y por eso es que en cada momento del tiempo en los mercados financieros existen compradores y existen vendedores igual todos estamos viendo el mismo gráfico un gráfico que es alcista pero en ese gráfico alcista existen personas que están vendiendo pero es porque ellos están viendo algo diferente a lo que nosotros estamos viendo que es una compra ellos están viendo probablemente una caída o un punto de toma de beneficios y posiblemente por eso les apetece vender entonces esa es la principal reflexión prácticamente todos tenemos acceso a la misma información pero todos tenemos distintas capacidades para hacer algo con esa información y eso es lo que hace que los resultados sean muy diferentes otra cuestión que se me hace interesante es esto del market timing porque él podría haber hecho la primera y le hubiese ido genial haber hecho la operación con cds que era una operación de cobertura era un seguro para sus inversiones tomar el dinero y producto de lo que allí estaba ocurriendo que era un momento de pánico un momento en el que realmente muchos no sabíamos si esto iba a ir a peor si se iba a cortar la cadena logística y si va a ocurrir algo apocalíptico como lo que uno ve en las películas o en las series y si se rompía la cadena logística pues la sociedad caía y sería el caos etcétera pero en este momento cuando todos éramos muy negativos él compró y él compra los mejores precios posibles una cantidad de dinero increíble que llegó prácticamente que cayó del cielo aunque fue su mérito lograrlo pero le cae y en ese momento llega y entra al mercado y esto es lo que le permite a uno entender que no es la cantidad de dinero que tú tengas lo que determinará tu éxito en bolsa sino que además de tener dinero que lo tendrás que tener sea mucho o sea poquito además de dinero tú lo que debes tener es buenas ideas para poder darle un uso a ese dinero al final uno tiene éxito en bolsa pero también en el mundo del emprendimiento es cuando es capaz de unir el capital con las buenas ideas allí es donde tenemos explosiones en términos de capital en términos de patrimonio y en términos de crecimiento allí es cuando ocurre el crecimiento explosivo cuando unes el dinero con las buenas ideas y esto es lo que hizo Bill Ackman si tú tienes dinero preocúpate por tener buenas ideas y tener buenas ideas está íntimamente ligado a tener un elevado nivel de educación financiera a comprender lo que estás haciendo y a entender cuáles son los riesgos que estás asumiendo si no tienes dinero preocúpate también por tener buenas ideas porque aunque tengas muy poco dinero unas buenas ideas ejercidas o apalancadas a través de ese poco dinero puede generar también que este poquísimo dinero tenga crecimientos explosivos aquí lo principal es que lleguemos a un punto en el cual podamos unir las dos variables para llegar a este punto del crecimiento explosivo no digo que hagamos lo mismo que hizo Bill Ackman lo que vio fue algo perjudicial para la economía pero a continuación vio el peligro hizo una operación de cobertura cuando ocurrió este esta evolución de los eventos vio una oportunidad tomó su cobertura y entró aprovechándose de esa oportunidad el dinero viene disfrazado de muchísimas formas y podemos podernos beneficiar de él depende de nuestro nivel de inteligencia financiera si este tipo de videos son de valor para ti pulgar arriba comparte nuestro contenido en las redes sociales y suscríbete por favor a nuestro canal queremos tener un canal de un millón de seguidores si crees que nos lo merecemos ayúdanos con tu suscripción y compartiendo ese contenido muchas personas me preguntan por el summer camp ibiza versión 2021 solo decirles que en este momento solamente me quedan tres plazas que estamos en promoción de preventa y que por la promoción de preventa recibes completamente gratis una membresía gold para los que no lo sepan el summer camp que realizamos todos los años en ibiza son cinco días alojados ustedes y nosotros en una mansión de lujo en ibiza españa en esa mansión de lujo que es una casa espectacular con un gran jardín zona de barbacoa una increíble piscina salida directa al mar en esa casa durante estos cinco días nos estaremos entrenando en términos de inversiones aprender a invertir aprender a hacer trading y en todo lo que tiene que ver con organizar nuestras finanzas personales para invertir y para hacer negocios son cinco días de inmersión total en un ambiente espectacular y si quieres que yo sea tu mentor esto sería una gran oportunidad porque además lo acompañas con la membresía gold solamente quedan tres plazas te dejo un link aquí debajo con todos los detalles y si esto tiene sentido para ti y si crees que conmigo puedes aprender te inscribes esto será en mayo del 2021 queda casi un año para que tú organizes vacaciones estiquetes de avión todo lo que sea necesario entonces te inscribes y nos vemos en el summer camp ibiza 2021 pero en el intermedio como tienes acceso a la membresía gold gratis tendrás un año de entrenamiento conmigo a través de la membresía gold revisa los detalles y entenderás de lo que te estoy hablando me despido muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo capítulo hasta pronto nos vemos en el próximo capítulo hasta pronto nos vemos en el próximo capítulo hasta pronto y